Entonces, esperando que por resonancia magnética es una herramienta. Luego que la semana pasada, Jessy Encinas, candidata al sellón de la Municipalidad Provincial de San Martín, fuera internada en el Hospital de Salud por un infarto cerebral, se viene recuperando satisfactoriamente. Así lo confirmó el director de la Red Asistencial de Terapoto de Salud, Dr. Beltrán Lozano González. Bueno, sí, decirte lo que es la licenciada Jessy, bueno, afortunadamente está con un cuadro evolutivo estable y deseando lo mejor, ¿no? Sí tiene un diagnóstico netamente de isquemia, de isquemia a nivel de tronco cerebral y es por eso que tuvo el mareo y toda la sintomatología que ya sabemos, náuseas, vómitos. Y entonces, esperando que por resonancia magnética, es una herramienta que nos ayuda de tomografía, que es otra herramienta, para mejorar el diagnóstico y por ende el tratamiento. Ahora, su evolución es algo favorable, esperando que pronto se nos recupere. ¿Ella continúa internada, doctor? Sí, todavía, por un tema, como te vuelvo a repetir, de mejora, de cumplir los protocolos de tratamiento, protocolos de trabajo según los neurocirujanos y los neurólogos que nos apoyan en este caso, ¿no? ¿Ella va a continuar con su actividad normal o va a tener algunas restricciones, doctor? Todavía no se sabe, usted sabe, esto es un proceso también, no sabemos cuál será la secuela, ¿no? Todavía no podemos designar eso y tal vez, quizás, seguir apoyando a la salud. Asimismo, el funcionario indicó que no hubo necesidad de evaluar su transferencia a Lima, sin embargo, está vigilada por los médicos especializados. No, por ahora no, porque no hay otra cosa más, simplemente es una isquemia, ¿no? Y esperando que esto se recupere muy pronto, ¿no? Doctor, aparentemente, ¿a raíz de qué te viene una aneurisma cerebral? No, no es una aneurisma, es una isquemia. La isquemia viene a ser una parálisis o una oclusión de una arteria temporalmente y después se desocluye. Es como quien decir, yo pongo una piedrita adentro de un lugar, un espacio y hace un remanso, ¿no? Retrocede. Eso que ha pasado. Pero con un tratamiento, nuevamente vuelve a su normalidad. Por eso es temporal. Entonces, ahora, causas, hay son varias causas. Puede haber una trombosis que de repente, de alguna manera, en varices de mimos inferiores, de repente un tema cardiovascular, pulmonar, no se sabe, ¿no? Entonces, de eso se estaban buscando, haciendo un screening de toda la sintomatología de lo que esta enfermedad nos da, ¿no? Finalmente, Beltrán Lozano invitó a la población a acudir a los centros de vacunación para continuar luchando contra la COVID-19. Sí, definitivamente en este nuevo proceso de trabajo es salud ayudando a la vacunación en tercera y cuarta dosis. Como ustedes son conocedores de nuestra población asegurada, tenemos alrededor de 116.210 asegurados en toda la red. Hemos avanzado, afortunadamente, ya con cierre y brechas, la segunda dosis inmunidad de rebaño. De la misma manera, estamos cerrando en lo que es tercera dosis. Y cuarta dosis hemos avanzado el 22%. Exactamente. En ese sentido, quiero invocar a la población que siga acudiendo a nuestros nosocomios de centros de vacunación, que viene a ser el Centro de Atención Primaria Morales y Centro de Atención Primaria Metropolitano, donde estamos vacunando a esta población en los días martes, miércoles y jueves, de 2 a 7 de la tarde, o en este caso, en el Metropolitano, y de 2 a 7 en el CAP Metropolitano. ¿Cuál es la respuesta que tiene la población, doctor, para acudir a esta cuarta dosis? Bueno, lo que se espera en esta cuarta dosis es seguir trabajando todos para el bien de la población y así poder cuidar a nuestras familias, sabiendo que la única manera de poder protegernos es vacunándoles, para poder mejorar esta inmunidad de rebaño y tal vez quizás disminuir los casos de incidencia como no se está bien. ¿Y este proceso se está dando, como ya nos ha dicho usted, en tres establecimientos de salud que maneja de salud? Sí, nosotros, como lo vuelvo a mencionar, estamos trabajando en el Centro de Atención Primaria Morales y Centro de Atención Primaria Metropolitano, donde ahí tenemos estas horas indicadas que te estoy mencionando y las fechas y los días, martes, miércoles y jueves. Entonces, en eso estamos trabajando para decirle a la población que falta vacunarse, que acude a estos espacios. Y también estamos acudiendo a los colegios o empresas que sigan teniendo más de 20 colaboradores, poder nosotros, con nuestro equipo, ir a vacunarles y gustosamente de ahí protegerlos. ¿Se están desarrollando estos convenios también, doctor, para ir a vacunar en otras instituciones públicas? Sí, nosotros, más que convenios, hacemos alianzas estratégicas para poder ayudar, ¿no?